La inversión que cambia vidas. Trabajamos en obras para el abastecimiento de agua potable en todo el distrito metropolitano de Quito. Construimos nuevas redes de alcantarillado, mantenemos las existentes y saneamos los ríos de la ciudad. Mitigamos riesgos con la limpieza permanente de los cauces de las quebradas e implementamos proyectos para la seguridad de la ciudadanía. Trabajamos para que Quito renazca. Esperamos sinceramente que el fenómeno del niño nos deje con la bata alzada, que no regrese, que no vuelva, que no nos afecte. Sin embargo, quienes en este momento manejan la economía temen un huevo de sangre por parte del fisco. Si acaecen daños, perjuicios de inundaciones, perjuicios de las infraestructuras que nos sirven a los ecuatorianos como servicios, como transporte, como hidroeléctrica, como termoeléctricas, como sembradíos. En fin, pero hacemos votos fervientes porque el niño, como dije hace un momento, nos deje con la bata alzada. No venga. Bueno, entremos un poquito en las consecuencias de un fenómeno del niño. Por de pronto, la ciudad de Quito, nuestra capital de la república, está bien cautelada, bastante bien cautelada, por las previsiones que hace Agua de Quito, nuestra empresa pública municipal que se encarga del líquido vital, del saneamiento, del alcantarillado. Ahora mismo están en operación 15 millones de dólares para mitigar, disminuir riesgos en los cauces de las quebradas que son, pues, como derivación los causantes, cauces causantes de las inundaciones. En ese sentido, en el Ecuador, no sé si se repita una empresa como la nuestra, pero el hecho es que por esta eficiencia y eficacia ha sido premiada, condecorada, varias veces a nivel del mundo de América Latina y de aquí mismo. Bueno, extendamos un poquito nuestro análisis sobre la ley de exigencia económica y creación de empleo. Es una ley de reforma tributaria. Se busca siempre un eufemismo, un nuevo título, una novedad, una nueva dosis de vaselina para que nos entre fácil, por supuesto, el proyecto, no me refiero a otra cosa. Bien, el proyecto de ley enviado a la Asamblea es un proyecto, como siempre en el Ecuador, sin ninguna novedad innovadora, revolucionaria, que las tenemos frente a los ojos y no las utilizamos. Por temor, pero fundamentalmente, porque aquí todos los gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, los comunistóides, los de Alianza País, ahora la criatura, que dicen que hemos elegido, dicen que hemos elegido. Bueno, estoy yo en un periodo de duda de que lo hayamos elegido. La criatura, la criatura vuelve a ser lo mismo. Son reformas tributarias que huelen a mercachifle, que venden a charlatanes, a vendedores de manteca dioso, uña de la gran bestia y un cuento de soldado. ¿Por qué digo esto? Porque les preocupa en forma inveterada, crónica, cancina, aburrida e irritante, solamente la solvencia y la sanidad fiscal, la de las cuentas públicas. Les importa a los gobiernos, todos sin excepción, un pepino, la economía de la gente. A la economía de la gente, un parche por allí, alguna cosilla, déjenme ponerles un ejemplo. Un ejemplo. Hay un incentivo tributario en esta ley de exigencia económica y creación de empleo. A las empresas que empleen jóvenes, empresas que empleen jóvenes entre 16 y 28 años o algo de eso. Pero si el empresariado, el corporativismo empresarial formal es mínimo en el país, el empleo marginal alcanza casi hasta el 80% y no tributa. No tributa. Se están refiriendo a un pedazo de este porte de la creación de producción, productividad, impuestos, etcétera, etcétera. Las empresas que absorban mano de obra joven. No es que esté mal. Es que es un segmento realmente, me atrevo a decir que insignificante. Es la empresa privada formal, registrada, que tributa. Así es. Hay que reconocerle méritos, méritos también liliputienses y pequeños a este proyecto de ley. No nos subieron el IVA. En general no suben impuestos. Y lo que de alguna manera preocupa, y esto sí en gran medida, es que las 400 y algo más grandes empresas del país resultan literalmente intocadas. 2%, 3%, lo cual no va a resolver nada importante frente a 5.000 millones de déficit del presupuesto anual, que es otro tanto, otro porcentaje parecido del Producto Interno Bruto del Ecuador. Esas empresas, y quiero hablarles de la banca, del sistema financiero privado, el año pasado marginó, ganó, embolcicó, en total unos 900 millones de dólares. Un verdadero privilegio. A esa banca y a ese excedente y a esos márgenes no se los toca. Lo mismo a la gran distribución de alimentos por vía de supermercados. No se los toca. Es como si estas dos y otras más corporaciones privadas super hiper millonarias en el Ecuador fueran las que realmente detrás de bastidores gobernaran e hicieran las leyes. El otro tema que quiero tocar es que el expresidente Correa que enajenó, vendió, alienó gran parte del patrimonio del Estado ecuatoriano del Estado ecuatoriano se dice que a cambio de suculentos pagos de orden personal ahí estarían abarcados los 70 mil millones de dólares de robo y de saqueo. El señor expresidente, señor Rafael Correa Delgado, recuerdo yo que al enajenar patrimonio del Estado pues privó a la economía real, a la economía de los ecuatorianos, a la economía de la gente de a pie, de la que no tiene empleo, en cuya masa hay 6 millones de seres humanos que viven con menos de 2 dólares diarios. Para ellos no hay absolutamente nada. ¿Por qué razón los gobiernos, todos, a partir del gobierno de Jamil Mahawad, mantuvieron en funcionamiento el Banco Central del Ecuador? Hemos razonado sobre esto. Cuando una economía se dolariza no necesita banco central. Banco Central que siga copiando la reserva monetaria. Esa reserva monetaria que ha bajado de 9 mil millones a 6 mil millones ahora debe estar en manos de la demanda de los ecuatorianos, de los productores, ¿sí? Demandando bienes y servicios para que la oferta crezca, para que la empresa privada aumente su producción y su productividad y su competitividad. No necesitamos banco central. Digo esto porque una de las fuentes para financiar el déficit fiscal andan diciendo que es que el Ministerio de Finanzas le pague al banco central las reservas que le debe. no tiene por qué deberle un solo centavo. El banco central quedó de supernumerario por voluntad de la banca para que siga fijando las tasas de interés. Si no tuviéramos esa conjunción banca privada, oligopolio financiero y banco central, las tasas de interés en el país ecuatoriano serían mucho menores y la tasa diferencial entre la pasiva y la activa literalmente desaparecería. Pero no, el sector bancario resulta ser siempre el mimado. Yo habría esperado en una medida innovadora que Correa no enajenase como lo hizo las 200 millas de mar territorial contadas desde la costa ecuatoriana y contadas desde las orillas de las islas Galápagos. Las enajenó, firmó la Convemar, la Convención del Mar y renunció a ingentes, inconmensurables, colosales ingresos productivos por pesquería y productos del mar y al mismo tiempo permitió que flotas chinas y japonesas aprovechen de la riqueza ideológica marítima ecuatoriana. Eso debería suponer una descomunal inmensurable riqueza para el Ecuador y riqueza exportable, riqueza exportable. Tampoco entiendo que la ley de exigencia económica y creación de empleo se creen ciertas cortapisas a la exportación, pero si la exportación es lo que nos permite seguir vivos, acopiar divisas, estamos dolarizados y hay que tomar en cuenta algo. Por favor, señor gobierno, criatura que nos gobierna. La luna de miel del crecimiento chino se acabó. Ese crecimiento anual del 9%, del 8%, del 7% se acabó. Sí, China tiene una declinación económica ostensible por varias razones que no vamos a analizar ahora. tiene la inmensa mayoría de sus ciudadanos en el agro, en el campo, que están al margen de los 300 millones de chinos privilegiados que hoy son pequeños burgueses y clase media. No hay por tanto demanda, está paralizada. La China tiene borbotones de plata y entre dos sitios, A y X, construye dos y tres carreteras inservibles. Varios aeropuertos supernumerarios no tiene en qué invertir y eso supone que las exportaciones que hacemos a China van a disminuir y las importaciones que hace China de todo el mundo también van a disminuir. China está dejando de ser el coloso económico crediticio prestatario y esa es una muy mala noticia para la periferia y para países latinoamericanos como el Ecuador. Bueno, hay muy poco como dije de innovación. es un proyecto bueno, aceptarlo, ¿no? Miope, chiquito, chato, mercachifle, sí, de charlatanería, nada más que eso. Al fin y al cabo, el mérito está en que finalmente no nos subieron los impuestos como otros gobiernos lo han hecho. Y eso hay que reconocer al menos. recuérdelo, Quito renace con el trabajo diario de agua de Quito, 80 millones de dólares para buscar, administrar y operar ya nuevas fuentes de agua que nos mantengan a órdenes de líquido vital hasta el año 2050. Un abrazo para todos. Hasta mañana. La versión que cambia vidas. Trabajamos en obras para el abastecimiento de agua potable en todo el distrito metropolitano de Quito. Construimos nuevas redes de alcantarillado, mantenemos las existentes y saneamos los ríos de la ciudad. Mitigamos riesgos con la limpieza permanente de los cauces de las quebradas e implementamos proyectos para la seguridad de la ciudadanía. Trabajamos para que Quito renazca. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.